Buenas noches a todos, acá empezamos Las Rubias y Willy En esta noche gélida ¿Cómo estás Emi? Contanos de qué nos vas a hablar Emi Hoy tengo una cocina de la nona Que es pan y pizza Y vamos a hacer un poquito Historia de sándwich Clarita, ¿qué tema tenés para ahorita? Hola, ¿cómo les va? Yo con la cartera preparada Y el abrigo Porque me voy a recorrer bares notables Espero que me sigan Sí, yo te sigo, seguime Esperame que estoy Vamos, ya tengo los guantes todos preparados Porque hace frío según nuestra conductora Willy, ¿qué tema tenés para hoy? ¿Ustedes saben jugar al truco? Sí ¿Qué pasa? Yo voy a poner un ancho en la primera mano Vamos a tener una entrevista Con un enólogo muy reconocido Pero ya lo van a averiguar Bueno Muy bueno Bueno, yo voy a tener una entrevista Con... Fue el día del locutor Feliz día para todos los locutores Y bueno En especial a Mario Nuestro profesor Y dueño de la radio Y bueno Voy a tener una entrevista Con Julio Pucci Que es un locutor nacional Y bueno Están los reports de discos El LP Reports Que esta vez va a ser sobre los Beatles Así que Así que muy interesante ¿Cómo están los días de contacto, Guille? Días de comunicación Como todos los miércoles A partir de las 19 Si quieren Comunicar Y a WhatsApp Al 11 3 4 7 1 4 2 1 0 O a las líneas de demos 20 76 7 7 7 6 O al 20 53 6 1 0 4 Por las redes En Instagram Arroba Lasrubiasywilli Vía mail Lasrubiasywilli Arroba Gmail.com Y por Facebook La sigla LRYW Cualquier duda Para lo que nos están viendo Está saliendo ahí abajo Así que Lo pueden anotar Bueno, yo les cuento En el tercer bloque Perfecto Yo les cuento Que Está haciendo mucho frío Pero la temperatura Es de 11 grados No parece tan terrible Pero hace mucho frío Ahí está el lobito Con mucho frío Pobrecito Está con pan Está con pan Nuestra mano ¿Viol? Que No No O No Oh Oh No Oh No Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que queríamos charlar con él, pero mientras tratamos de comunicarnos, si quieren vamos viendo los primeros 5 beneficios del vino tinto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el miércoles pasado? Sí, claro. Willy, te quiero decir que yo ya empecé el tratamiento anti-age. Bueno, vamos a empezar por el primero, que dice, retarda el envejecimiento. ¡Eso! Y bueno, por eso, ya empezamos, Willy. ¡Claro! Esto se entiende que es una copa por día, no más de eso, no hay que abusar. Hay que abusar. Bueno, pero según la Escuela de Medicina de Harvard, dice que el vino tiene el resveratrol, compuesto que se encuentra en la piel de las uvas tintas. Y esto retrasa el envejecimiento, siempre un consumo moderado, como hablábamos recién, ¿no? Por eso, dice que hay una alta longevidad en la zona suroeste de Francia y Cerdenia. Ahí tenemos un dato, ¿no? El segundo dato era, es un aliado para bajar de peso. El vino activa un gen que impide la formación de nuevas células de grasa y además nos permite estimular las existentes para depurarlas e ir eliminándolas poco a poco. Siempre en medida una copa por día. No nos pasemos de raya. La tercera nos dice, potenciador de nuestro cerebro. Son muchos los estudios que demuestran que el vino, en forma moderada, como decíamos recién, hace que podamos prevenir demencias y enfermedades degenerativas de nuestro cerebro. La cuatro dice, trata las infecciones en las encías. Si eres una de esas personas que normalmente, cuando te limpias los dientes, te sangran las encías, un vaso de vino tinto o una copa de vino tinto te puede ayudar. O unos buches también. No sé si buches, pero disfrutándolo de una buena compañía también lo podés disfrutar. El quinto, las quemaduras solares. Según científicos de la Universidad de Barcelona, los flavonoides, que se encuentran en las uvas y en el vino, ayudan a reducir los efectos perjudiciales a los rayos ultravioletas en la piel. Acuérdense, siempre moderados. Ahí lo tenemos a Raúl. Tal vez Raúl nos puede confirmar o no esto, a ver si es una fábula o no es tan cierto. ¿Qué tal Raúl? Muy bien, ¿cómo andan todos por ahí? Un gusto. Buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Igualmente, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Logró escuchar algo Raúl de lo que estamos diciendo? Sí, es verdad, es verdad. El reverastrole hace bien para el corazón, tiene antioxidantes, radicales libres, que son los que permiten que no envejezcamos y nos ayude el corazón. No, anda muy bien eso. Bueno, por supuesto que siempre hay que tener una enfermedad moderada. Siempre nos acordamos de lo que dijo el famoso cardiólogo, que en su momento dijo que un vaso de vino tinto no le hace para nada mal al corazón, al contrario, lo ayuda. ¿No? Sí. Siempre nos quedamos con él. Sí, 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 sí. Bien, Raúl. Indudablemente que sí, pero yo diría que era la más mala de las bebidas. Así que, en realidad, tienen muy buenas cualidades los vinos, sobre todo los tintos. Parece ser. Le quiero preguntar, Raúl, ¿cómo nació su interés por la carrera de etnología allá hace tantos años, me imagino, ¿no? Sí. Va a ser emocional. No querés. Y yo estaba saliendo de la primaria y tenía una tía, que era mi madrina, y ella me tenía que preparar, era maestra, me tenía que preparar para entrar al secundario. Ajá. Y resulta que tenía un vecino que daba clase en la escuela, Miguel Amado Puyek, una escuela técnico agraria, donde nos recibíamos de técnicos agrarios y enólogos en esa época. Y, bueno, ella me invitó a entrar en esa escuela y, bueno, a mí me gustó. Yo primero quise ser ingeniero agrónomo, después, mientras estuve cambiando, mientras estuve cursando, no, cambié, digo, no, voy a ser enólogo y después voy a ser licenciado en enología. Y la parte técnica agraria de la escuela me venía bien para todo lo que era el conocimiento más detallado de la vida, ¿no? Así que por ahí empieza, ahí empieza toda la historia. Y después, bueno, no se terminó más, cada vez adoro más esta profesión. Es una profesión maravillosa. Es muy lindo hacer algo que uno ame, ¿no? Porque, aparte de poder disfrutar de lo que hace, uno puede vivir de eso también, ¿no? Sí, sí, no hay nada, yo siempre digo que no hay nada más lindo que te paguen por hacer lo que más te gusta. Y, bueno, yo lo logré. Fue muy bueno eso. Por supuesto. Ahí un pajarito nos contó algunas cosas que usted hizo y queríamos preguntarle a ver qué logró en los viajes de estudio que usted tuvo, por ejemplo, a Estados Unidos, a Francia y a España. ¿Cómo se nutrió de ese viaje? ¿Qué es lo que usted aprendió de eso? Bueno, yo hice, después hice la licenciatura en etnología. Esas fueron mis etapas. Y mis metas eran viajar a Francia y a todos esos lados. Bueno, fuimos con un grupo de profesionales de la etnología a ver viñedos y a ver bodegas y a ver tecnología en esa época. Yo siempre digo que somos de la generación que cambiamos los hilos de vino acá en la República Argentina. Empezó así todo. Fue en la época, los primeros fines de los 80, principios de los 90 y todos los 90, fue que cambiamos los estilos de los vinos. Hoy los vinos que tenemos son vinos que tienen una competencia a nivel internacional muy buena. Muy buena, muy buena. Y bueno, está el ejemplo del Malbec, que no es el único vino. Tenemos muchos vinos buenos, muchos vinos buenos, muchos. Tenemos muy buenos cabrón, muy buenos yerdonés, muy buenos rostés, muy buenos tés. Ajá. Y esto me hace preguntarle, Raúl, que usted también ha sido partícipe de muchos vinos premiados que tuvo Argentina. ¿Es verdad eso? ¿Nos quiere contar un poquito de eso? Sí, yo no sé, no hablo mucho de eso. Lo disfruto yo personalmente, ese tema. En realidad tengo, con muchos amigos, y bueno, están ahí guardados los diplomas, y tengo buenas críticas de Jansi Robinson, por ejemplo, la inglesa, que es la asesora de la Casa Real en Inglaterra, ¿no? Y después, bueno, tengo algunos, hemos tenido los vinos nuestros, el Blen, como uno de los 100 mejores vinos de la República Argentina, cuando vino, que fue uno de los mejores sommeliers del mundo, que fue Andrea Larson, estuvimos entre los mejores 100, con el primer vino que fraccionamos en la bodega propia, ¿no? Eso fue ahora hace unos años. Así que, y después, bueno, hemos ganado concursos sub-30 para los jóvenes, muchos vinos a nivel nacional acá con La Mujer Elige, es más, en la bodega me decían que yo hacía vino para mujeres, porque ganábamos muchos premios en ese concurso. Está mal dicho, pero bueno, en realidad el vino es para todos, ¿no? Pero uno le dice vinos para mujeres a veces cuando son vinos muy amables y no son agresivos en sus compuestos. Bueno, no, 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 no era por eso, no era por eso, era por el concurso, entonces en la bodega el dueño, los gerentes, me gastaban con eso, vos haces vino para mujeres, porque me llevaba todos los premios ahí cuando lo presentaba, pero bueno. No, los vinos tienen que ser amables, tienen que ser muy tomables, todo tipo, de los niveles más bajos a los niveles más altos, así que eso es una condición sine qua non, eso, así que no, 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 no. Ya que nombra las mujeres, su señora también trabaja con ustedes en la bodega, ¿verdad? Sí, es genólogo de mi señora también. Claro. Y es la que me prueba el vino, es la que me prueba el vino, es la que me prueba el vino, es la que me dice si está bien o está mal. Siempre le termino preguntando a ella. Con razón los premios. Bueno, bueno, empezó el fanatismo. No, la mayoría. Claro. Mire Raúl, que todavía vamos perdiendo, vamos perdiendo 3 a 2. Para nada, para nada. Todo suma, todo es sumar, no restar. No, la mujer, en los últimos años, la mujer tiene una influencia muy grande en la decisión de la compra de vino. Y las mujeres hoy día toman vinos tintos de guarda, que muchos dicen, no, van a tomar vinos dulces o vinos malvianos. No, 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 no. La mujer es una, tiene una sensibilidad para los gustos, los aromas y todo lo demás que es espectacular. Así que no, 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 no. Y son las que, la otra vez estábamos en el supermercado y había una mujer que compró un vino rosado. Y era ella la que va a la góndola y sacaba el rosado. Entonces nos pusimos a conversar con ella. Así que nos decían que como le gustaba el rosado, estaba llevando el rosado para la casa. Y bueno, estaba decidiendo ella la compra. Así que no hay que subestimarlas. No, 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 para nada. Lo pasan muy bien. Hay una familia, justamente. Y hoy hay mucha gente que no lo hagan. Acá tengo un malbec, ¿ven? Así que las mujeres tienen a las mujeres. Ahí vemos. No, 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 no. Es lo que le estoy diciendo. Vinos con mucho cuerpo, vinos muy complejos y demás. Hoy las mujeres influyen mucho en eso. No, 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 no. Cuidado. No, no, hay que respetarlas mucho. Así me gusta. Sí, yo creo que tienen una sensibilidad extra. O sea, bueno, el hombre lo tiene, ¿no? Pero la mujer tiene como una sensibilidad extra que las ayuda en la decisión de la... ¿Quién dice, Raúl? Sí, sí, no. La mujer tiene su... Tiene un sexto sentido. Indudablemente hay un sexto sentido. Las mujeres son muy especiales en eso. No vamos a merecer a los demás colegas. Pero hoy hay muchas mujeres trabajando en industria que cuando yo empecé en esa época no había. Iban al laboratorio. Pero hoy no. Hoy hay muchas mujeres dirigiendo la parte no lógica de la bodega. Y lo hacen muy bien. Muy, pero muy bien. Así que... Y en el caso de la bodega de UGVS es una bodega familiar, ¿no? Trabaja toda la familia. Sí, yo dejé en el año 2008, renuncié a la bodega que asesoraba, una bodega muy grande, donde mandábamos vino a más de 50 países. Y decidí comprar la bodeguita que hoy tenemos, que es una bodeguita chiquita de 200.000 litros de capacidad, una bodega de UGVS. Sí, incorporamos tecnología, mucha tecnología, italiana la mayoría, incorporamos mucho acero inoxidable. O sea, la bodeguita nuestra no... es toda tecnología. Y estamos basados en ella y en el conocimiento y en la biotecnología. Todo lo que manejamos dentro de la bodega. Estoy viendo una prensa neumática que está pasando, donde estamos prensando un torrondé, exactamente. Esa prensa es ideal. Entonces, bueno, los productos que tenemos son muy buenos productos. Y están funcionando bien, vamos despacio, pero bien, vamos a pie firme. Así que, eso lo decidimos con mi señora y mi hijo, de encarar este proyecto. No es fácil, no son proyectos fáciles. La industria necesita, la industria vitivinícola necesita de mucha inversión. O sea, se puede hacer algo un poco más artesanal, pero bueno, no era lo que nosotros buscábamos. Nosotros buscábamos una bodega boutique donde pudiéramos acceder a obtener vinos de alta calidad, que es donde estamos apuntando. Hoy tenemos cuatro vinos y, por ejemplo, si la cosecha 2018, por dar un ejemplo, no fuera buena, nosotros no envasamos eso. Esperamos a la otra cosecha y así. Así que, esa es la manera de trabajar que tenemos. Es un estilo muy, muy, muy... Estamos tratando, estamos tratando, haciendo cosas, estamos haciendo, estamos viendo con Brasil, a ver si se puede hacer algo. Hay una isla en el Caribe que eso lo maneja mi hijo, pues yo no, la parte comercial poco me meto. Y lo maneja Juan, hay una isla al lado de San Martín, ahora no me voy a poner el nombre. Y ahí sí hemos mandado unos vinos, unos vinos nuestros, un Malbec y un Torrontés. Entonces, ahí Torrontés anda muy bien porque en la zona del Caribe con el calor se necesitan, y la humedad, se necesitan vinos frutados, fáciles de tomar, más amables. Así que Torrontés anda muy bien ahí, en esa zona de playa. Y bueno, hemos hecho algo con Pro Mendoza, Pro Mendoza nos ha seleccionado para que colaboremos con un grupo de bodegas y viñedos de Perú para que asesoremos a esta gente en la conversión vinícola de ella. Es interesantísimo, nosotros no lo esperábamos, nosotros no pensamos en cosas, las cosas nos llegan solas, nosotros trabajamos, eso es lo que hacemos, y tratamos de trabajar lo mejor posible. Así que cuando nos llegó lo de Pro Mendoza, que es el gobierno, ¿no es cierto?, es como Pro Chile, es algo parecido a Pro Chile, donde se ha armado eso, y bueno, estamos seleccionados para asesorar técnicamente a la gente de Perú que quiera, con otra gente que también hay, no somos nosotros solos, que asesoremos su reconversión vitivinícola y hagamos propuestas con respecto a... Por lo que yo leí fueron cuatro los que decían, ¿verdad? Sí, 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 hay una bodega más chiquita, mucho más canal, después hay un licenciado que lleva muchos años en eso, y él ha estado allá, y después un ingeniero agrónomo que es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, que también está. Así que, entre medio de todo eso, estábamos nosotros, así que estamos muy contentos, muy contentos. Así que es importante para nosotros, desde el punto de vista profesional, y desde el punto de vista de la bodega, de la empresa, no, no, eso habla bien de nosotros, parece que estamos haciendo bien las cosas, vamos a espacio, pero... Raúl, también el pajarito este nos dijo que usted es docente, y ¿qué es lo que toca en la docencia? ¿La docencia enología? ¿Cómo? ¿O qué es lo que le gusta enseñar? ¿Qué es lo que le gusta transmitir a sus alumnos? No, yo doy enología, las enologías enoquímica y viticultura, en la escuela donde yo me recibí de técnico enólogo. Ahí doy clases, y me gusta transmitir, me gusta transmitir los conocimientos, toda mi experiencia, a los jóvenes, yo confío mucho en los jóvenes. Apuesto mucho a los jóvenes, lo que por ahí, bueno, hoy está medio complicado, pero me gusta transmitir, me gusta transmitir, creo que uno no se tiene que quedar con todo lo que hizo y guardárselo en parte. Por ahí ese pajarito que le dice a usted, que estaba hablando con usted, le dice, a tu alumno le decís todo y a mí no me decís nada. Así que, tengo algunos conflictos con eso. Con el pajarito. Tengo una pregunta, Lili. ¿Puedo? Sí, sí, dale Clara, por favor. Bueno, mi inquietud pasa, Raúl, por qué relación hay con esto de cuánto cuesta una botella y qué calidad tiene el vino. Es decir, si yo quiero beber un rico y buen vino, ¿cuál sería el precio que yo tengo que destinar? Porque a veces uno dice, no, un vino tiene por lo menos 300 pesos, no sé, ¿cómo es la vinculación precio-calidad en el vino? No, la vinculación precio-calidad, así eso que le dicen un vino de 300, un vino de 600, un vino de 1000, es porque son los precios, no, no. Puede valer mucho un vino y no ser bueno el vino. Tampoco valer muy poco. O sea, lo que hay que hacer es, en realidad, hay que invertir algunos pesitos probando, probando y viendo las bodegas que realmente son serias y, bueno, ahí ver la calidad que se está ofreciendo. Si usted está conforme con la relación calidad-precio, o sea, que pagó, ¿no? Eso es importante. Eso no, yo no le podría poner un precio. Hay vinos que son muy buenos y también tienen mucho marketing y tienen mucho precio, y bueno, hay gente para todo. Ahí vino de 60.000 pesos la botella, de 100.000 pesos la botella, puede ir a algunos supermercados ahí en Buenos Aires y en algunas cabas van a encontrar vinos de 7.000. Hay de todo precio. Nosotros estamos comprometidos con la calidad, tratamos de mantener una relación calidad-precio que sea aceptable, tanto para la bodega como para el productor. Por eso también nosotros, si nosotros los vinos nuestros estuvieran manejados por distribuidores y demás, valdrían más del doble. Entonces tratamos de hacer la comercialización nosotros, de manejar el tema de otra manera. Y mucho lo hacemos con el boca a boca y los servicios puerta a puerta. Estamos en todas las redes. Juan maneja todas las redes. Juan es el que maneja todo eso. Lo que tratamos yo de decir no es que el vino llegue menos caro, menos caro al bolsillo de la gente. Lo que sí que hay vinos es que en realidad hay que pagarlos por el contexto del vino. O sea, si un vino estuvo un año y medio en una barrica, primero la barrica es cara. Después del tiempo, el costo financiero de eso es alto. Y bueno, si encima es más bueno el vino, bueno, hay que pagarlo. Indudablemente que hay que pagarlo. Después tenemos los otros vinos que a lo mejor vienen, le dan una lavada de cara, le ponen una buena etiqueta y dicen, bueno, vale tanto y la verdad no vale eso. Yo siempre digo que nosotros en los vinos de menor calidad, de menor precio, perdón, tenemos que mejorar más la calidad. O sea, tanto en los que de mayor precio, si realmente lo valen, lo valen. Y si no, deberían salir de ese rango. Pero el vino de todos los días, los vinos de, eso debería mejorar la calidad, deberían mejorar la calidad y tienen la posibilidad de hacerlo. Así que, este, yo creo que la gente puede pagar un muy buen vino de todos los días a un precio realmente accesible. Pero tiene que haber un compromiso de las bodegas de, en algunos casos, de mejorar eso. Estoy hablando de vino de todos los días, ¿no? Y que están andando de cosas, no vamos a dar nombres, pero hay cosas que las pueden mejorar y no lo hacen todavía. Entonces, bueno, es un tema. Después se quejan que la competencia, que la cerveza, que esto, que lo otro. Y no, la cerveza no pasa nada con la cerveza. La cerveza compite con el vino desde los inicios de la humanidad. Siempre se consumió más cerveza que vino. Si usted se va a la historia, pasaba eso. La cerveza le copia al vino. Nos copian hoy con el tema, cuando dicen que somos elitistas con el tema de escribir un vino. Y la cerveza lo hace, lo está haciendo. Hoy hay sommelier de cerveza. Nos han copiado hasta con los tés, nos han copiado con los helados. O sea, nos han metido los frutos del bosque por todos lados. Hay unos tés de frutos del bosque que no se pueden ir a tomar. Y bueno, nosotros fuimos los que empezamos con eso. Entonces todos se prendieron de la teta de la vaca. Y empezaron a darle roca y después dicen que nosotros somos los que somos elitistas. No, no es así. El vino no es elitista. Al vino hay que ponerle onda. Al vino hay que... Lo que yo digo, que vos podés tomar el vino como se te dé la gana, está bien. Tómenlo como se te dé la gana. Ahora, si son buenos vinos, te estás perdiendo algo. Si no aprendés un poquito de vino, te estás perdiendo algo. Entonces hay que ser... Es lo mismo. Esto pasa así. Al final todos se van de boca y al final hacen todo lo mismo que hicimos nosotros. Así que no hay que ponerlo tan así al vino. Nosotros en la bodega lo que hacemos es darle una charla de degustación. Aparte de mostrar la bodega con los turistas, que teníamos muchos turistas. Darle una charla técnica, sencilla. O sea, como para que la gente aprenda algunas cosas donde sí puede definir si está mejor el vino este que el otro. O sea, que pueda valorar eso. Lo mismo pasa con una cerveza. A ver, o sea, si vos haces un vino de todos los días con la máquina de hacer chorizo, lo mismo hacemos con la cerveza con la máquina de hacer chorizo. Es lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es aprender un poquito, no tenerle miedo, no tener vergüenza. Y uno, cuando no aprende un poquito, se pierde cosas. Se pierde cosas de disfrutar cosas del vino, que es importante. Y es sencillo, no es... Yo he dado las charlas de degustación en Nietos en el Tiner en algún momento, estuve trabajando con ellos. Y la verdad es que éramos muy honestos, porque mandaba la gente, mandaba la esposa de Pérez Compán, tenía una agencia de viajes, la Murcia Pérez Compán, creo que era. Y mandaba gente a la bodega, y bueno, iban periodistas de todos lados. Venía Majul, El Gourmet, venían de todos lados. Y bueno, le enseñábamos de vino en una forma muy honesta. Por ahí hay algunos que pueden ser que no sean tan honestos, pero eso pasa en todos lados, en todas las industrias, en todas las cosas. Nosotros, la bodega nuestra, somos muy honestos. Discúlpeme, no quiero ser mal educado, pero el tiempo nos apremia. A mí me encantaría hacer todo un programa con usted. Lo que sí, si usted quiere, nos comprometemos para en otro momento llamarlo y ver todo este tema de los cursos y demás que me interesa muchísimo y creo que a la gente también le va a interesar. Sí, claro. Le agradezco mucho la comunicación y le agradezco también al pajarito que nos informó. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, de nada. Chao, chao. Chao.